En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de una gran santa, la primera santa que nació en América. Nació allí ya, me refiero a Santa Rosa de Lima. Felicidades a todos, sobre todo a los peruanos y naturalmente a todas las mujeres que llevan ese nombre. Comenzamos dando gracias a Dios, pidiendo perdón por nuestros pecados. Y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso leo a Santa María, siempre Virgen. A los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, tú hiciste que Santa Rosa de Lima, encendida en tu amor, se apartara del mundo y se consagrara sólo a ti en la austeridad de la penitencia. Concédenos por su intercesión que, siguiendo en la tierra los caminos que conducen a la vida, gocemos en el cielo del torrente de tus delicias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Orgamos, hermanos, a propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, que no perdáis fácilmente la cabeza ni os alarméis por alguna revelación, rumor o supuesta carta nuestra, como si el día del Señor estuviera encima. Que nadie en modo alguno os engañe. Dios os llamó por medio de nuestro Evangelio para que lleguéis a adquirir la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Que el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios nuestro Padre, que nos ha amado y nos ha regalado un consuelo eterno y una esperanza dichosa, console vuestros corazones y os dé fuerza para toda clase de palabras y obras buenas. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Llega el Señor a regir la tierra Llega el Señor a regir la tierra Decida a los pueblos. El Señor es Rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Llega el Señor a regir la tierra Alégrese el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena, vitoree en los campos y cuanto hay en ellos Llega el Señor a regir la tierra Aclamen los árboles del bosque, delante del Señor que ya llega. Ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad Llega el Señor a regir la tierra Aleluya, aleluya, aleluya La palabra de Dios es viva y eficaz. Juzga los deseos e intenciones del corazón Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús dijo Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que pagáis el diezmo de la venta del anís y del comino Y descuidáis lo más grave de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad Esto es lo que habría que practicar aunque sin descuidar aquello Guías ciegos, que filtráis el mosquito y os tragáis el camello Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que limpiáis por fuera la copa y el plato Mientras por dentro estáis rebosando de robo y desenfreno Fariseo, fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro Y así quedará limpia también por fuera Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Continúa hoy el Evangelio contándonos aquella diatriba, aquellas fuertes críticas Pero siempre hechas con amor, aunque las palabras fueran duras Esas críticas que el Señor dirigía a la gente religiosa de su tiempo Por lo menos a algunos de ellos Y que también nos sirven a nosotros, sacerdotes y por supuesto laicos Porque podría darse el caso De que estuviéramos cumpliendo Y desde luego habrá casos en que eso suceda Y cumpliendo lo que manda la ley civil Y también lo que manda la iglesia Y sin embargo No le hubiéramos entregado al Señor nuestro corazón Pongamos un ejemplo Un matrimonio El esposo, daría igual la esposa Supongamos el esposo No la pega No la pega No se va con otras mujeres No se emborracha El dinero que gana lo entrega a la casa Para llevar adelante la familia Incluso colabora en algunas de las cosas del hogar Uno podría ver desde fuera Es decir, es un marido perfecto Pero no ama a su mujer Y ella lo sabe No la engaña con otra No Pero no la ama La relación es fría La relación es superficial No hay amor Cumple sin amor Claro, es mejor eso Que si la pegara o se la engañara Si fuera un borracho Por supuesto Pero eso no es lo ideal Por eso Jesús dice Hay que cumplir esto Y él lo dice claramente Justicia, misericordia y fidelidad Pero sin olvidar aquello El secreto del evangelio Está en el corazón La nuestra es una religión del amor Es la religión de la misericordia Es la religión del corazón Eso Naturalmente Tiene que llevarse a cabo Con obras concretas No puedes decirle Siguiendo con el ejemplo anterior No puedes decirle el esposo A su mujer Te quiero muchísimo Mientras la engaña O la pega No El amor Tienes que demostrarlo Con obras Pero esas obras Cuando no hay amor En el fondo Son insuficientes Y Siguiendo con el ejemplo Es lógico Que la mujer Se sienta Al menos Desde el punto de vista afectivo Insatisfecha Pero hoy Quiero hablar De Santa Rosa Tengo un gran cariño A Santa Rosa de Lima Perú Que fue uno de los países Más queridos Por mis antepasados Junto con México Perú Empezó enseguida A dar santos Santa Rosa La primera Pero No hay que olvidar A San Martín de Borres Un gran santo Santa Rosa Fue Una mística Desde Desde muy Muy jovencita Se entregó al señor Y el señor Le reveló Tantos tesoros Que ella Guardó En su corazón Y puso en práctica Y algunos de ellos Nos los comunicó A través de las cartas Que dirigía Por ejemplo Hay una carta famosa A un médico Allí en Perú En Lima Que es Una maravilla De texto Del punto de vista espiritual Y ella Dice En esa carta Dice Si supieran Todos Que después De cada Sufrimiento Después de cada dolor Viene una gracia Si supieran eso Estarían deseando sufrir Para unirse A Cristo Pero también Para recibir La gracia Esto Lo he leído Resumido En una frase Que me gusta mucho Y que es La que ha hecho Aumentar mi devoción Y mi cariño A Santa Rosa No hay Espina Sin rosa Normalmente Se dice No hay rosa Sin espina Diciendo Cuando te viene Algo bueno Luego te va a venir Algo malo En realidad Es al revés Y eso es lo que Descubre esta mística Peruana No hay rosa Sin espina No hay desgracia Sufrimiento Enfermedad Problema Que no traiga Después una bendición Claro Eso siempre y cuando Afrontemos Esa situación Dolorosa Unidos a Cristo Como hacía ella De lo contrario Ese sufrimiento Te amarga la vida Te convierte En una persona De carácter Insoportable Ostinada Una persona En definitiva Que no es feliz Y que no hace feliz Pero cuando ese problema El que sea Causado por ti Causado por otro Causado por nadie Una enfermedad Un problema económico Cuando eso lo llevas Con Cristo Te unes al Señor Le dices al Señor Que lo abrazas Porque en ese problema Está Él Y que por amor a Él Abrazas esa cruz Lo mismo que Él Abrazó su cruz Por amor a nosotros Cuando lo haces Después viene Siempre una gracia No hay Espina Sin rosa No hay problema Sin fruto Será esa gracia Para ti Posiblemente Ya está siendo Una gracia para ti Porque te ayuda A llevar esa cruz Sin amargarte Pero casi siempre Es una gracia Que tú puedes ofrecer Por otro Por ejemplo Por tus hijos Se reza por los hijos Me parece Muy bien Pero se ofrecen Los problemas cotidianos Los de la convivencia Por ejemplo Se ofrecen esos problemas Por los hijos No hay Espina Sin rosa No hay sufrimiento Sin un resultado positivo Ahora eso Tenemos que hacerlo Tenemos que conseguirlo Uniéndonos a Cristo Cuando sufrimos Y dámosle a Santa Rosa Que fue una gran maestra De esta visión Positiva de la vida Y dámosle que nos ayude A llevar nuestros problemas Sabiendo que esos problemas Darán resultado Sabiendo que hay esperanza Y dámonos esto en el corazón Hay esperanza No hay espina Sin rosa No hay sufrimiento Que no venga Seguido de una gracia Siempre que lo afrontemos Con Cristo Que así sea Elevamos nuestras súplicas Al Señor Por la Santa Iglesia de Dios Y por el Papa Roguemos al Señor Por los enfermos Los que no tienen trabajo Las familias rotas Roguemos al Señor Para que termine la guerra en Ucrania Pero también para que termine la dictadura En tantos países comunistas En América O la persecución de los cristianos Por los musulmanes en África Roguemos al Señor Por nuestros bienhechores Por todos aquellos que nos piden oraciones Roguemos al Señor Y rogamos muy bien Acoge Dios todopoderoso La súplica de tu pueblo Que confía en tu amor Te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor Amén O este parque partimos Ángel disperso por los campos Ahora formando un solo par Reúne el Señor Reúne el Señor A tu iglesia En el amor Y la unidad Reúne el Señor A tu iglesia Bendito seas Señor Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor Orad Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable a Dios Padre todopoderoso El Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para la gracia y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Señor Que adquiriste para ti Un pueblo de adopción Con el sacrificio De una vez para siempre Concédenos propicio Los dones de la unidad Y de la paz En tu iglesia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor El Señor esté con vosotros Por ella Por ella llamas de nuevo A la humanidad A la santidad primera Que de ti había recibido Y la conduces A gustar los dones Que espera recibir En el cielo Por eso con los santos Y todos los ángeles Te alabamos Proclamando sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos está en el cielo Y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad y comed Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad y bebed Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Hacete esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Y proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Bispo Agustín Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección De Inna Hecker Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Te misericordia De todos nosotros Así con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos Amén Llenos de agradecimiento A Dios Por su divina misericordia Le decimos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hagase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos De la mal Líbranos Señor De todos los males Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor 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 Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Esté siempre Con vosotros Y con tu espíritu Daos unos a otros La paz Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los llamados a esta cena Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Creo, Jesús mío, que estás realmente presente En el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte dentro de mi alma Pero como ahora no puedo comulgar Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me aparte de ti Amén Te pedimos Señor Que realices plenamente en nosotros El auxilio de tu misericordia Y haz que seamos tales Y actuemos de tal modo Que en todo podamos agradarte Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Amén Podéis ir en paz Dilemos gracias a Dios Dios te salve Reina y Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Graco es Señora, abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh, clementísima Oh, piadosa Oh, dulce y siempre Virgen María Ruega con nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Jesús Me fío de ti Te quiero Te adoro Te doy gracias Te pido perdón Te pido gracias Me ofrezco a ti Como María Amén